Los amigos que aquí dejé y que amor extraño De nuevo les traigo lo que me pedían de traigo Este es el cual le pido a que les gustan todas las nenas Volviendo la colita mami, volviendo la colita fresa Este es el cual le pido a que les gustan todas las nenas Volviendo la colita mami, volviendo la colita fresa ¡Acho ganas, mami! Es una locura al decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias Más por qué seguir mi piel si no puedo engañar Mi corazón, yo sé que te amo Ya no más mentiras y me muero de deseo Yo te quiero más que todo, necesito de tus besos Y haces falta mentir Sin ti no sé qué hacer, qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores los que me alejan Los seres que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Los seres que te quiero más que a mí Cariño, ya no sé de tus juegos Que yo no soy ningún juguete Amigo Oh, eso no es justo Te llevas tori para servirte Se te hace fácil con mi amor siempre jugar Pero muy pronto yo te pongo en tu lugar No debes jugar con mi amor No debes jugar con mi cariño Si no quieres o no, ya dímelo Para seguir ya mi camino Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la Venir, vivir Qué gracia Música 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 ¡Vamos!